Es normal que se realicen horas en exceso y en algunos casos a trabajar en fines de semana libres. Solicitamos la regulación de las horas en exceso y en todo caso han de abonarse en su totalidad. De igual manera proponemos que no se rompa la cadencia de los fines de semana libres durante los periodos vacacionales y una indemnización económica por la eliminación de días libres o vacaciones y en especial por la asistencia a juicios. El cambio está en tu mano. Vota Jucil. Jucil.